Ya se ha sabido aparte, tenían planes para asesinarme en los eventos de conmemoración del Bicentenario. Logramos tumbar un plan el 22 de junio, cuando fui a la inauguración de las obras que se han construido en homenaje al Bicentenario. Obras hermosísimas, en homenaje a los libertadores. Neutralizamos cuatro drones, dos de ellos artillados, gracias a la técnica de nuestra policía, de nuestra casa militar. Yo decidí continuar con todo el evento y lo terminé ese día. Y nuestros cuerpos se desplegaron. Igualmente el día del gran desfile, inmenso desfile cívico-militar-policial del 24 de junio, también neutralizamos otro plan. Habían entrado en fase de desesperación, de locura. Y luego el otro plan que tenían era para el desfile del 5 de julio. Gracias al despliegue preventivo de los cuerpos policiales, de los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia en todas las alturas y barrios del sur de Caracas, se logró neutralizar eso. Y toda esa operación que empezó el 4 de julio y logró neutralizar los planes para atacar la avenida monumental de los próceres, mientras realizáramos el desfile del 5 de julio, dicho sea de paso, un desfile majestuoso, hermoso. Mientras estábamos en esas acciones de protección del 4 de julio, 6 de julio, 5 de julio, 6 de julio, se logró el objetivo y luego hubo los primeros, ¿cómo es que llaman? Los primeros topes con este plan. Las fuerzas policiales tuvieron los primeros encuentros, precisamente el 7 de julio, cuando yo estaba en el acto de ascensos y de graduación de 1052 cadetes de las escuelas militares del país. A esa misma hora, 3, 4 de la tarde, se dieron los primeros encuentros armados a nivel del barrio 70 y de la calle 2 del Valle. Estaba yo en pleno encuentro y la ministra Carmen Teresa Meléndez Rivas me informó, ha habido combates aquí, y luego me informó, lanzaron granadas contra el cementerio general del sur, contra los obreros que están recuperando el cementerio general del sur. Afortunadamente no hubo ningún herido, todos pudieron escapar, yo reuní al alto mando político, militar y policial, evaluamos la situación, vimos los planes y tomé la decisión, vamos a la ofensiva, vamos a desplegar toda nuestra fuerza, vamos por ello, vamos a liberar los barrios del valle, del cementerio de la Cota 905. Y así arrancó el 8 de julio, y cuando amaneció el 9 de julio, ya nuestros cuerpos policiales entraban victoriosos a la Cota 905, ya habían liberado toda esta zona, por su gran capacidad, su gran valentía, su gran coraje, felicidades muchachos, su valentía y su coraje fue fundamental, su capacidad técnica de combate.